El tema de los precios de las cámaras económicas es algo que siempre ha estado en el canal desde que subí varios vídeos sobre el tema y que me habéis preguntado muchísimo Bueno, pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Sebastián Cava y hoy vamos a hablar y vamos a ver esas páginas chinas de Hong Kong normalmente que te ofrecen esas cámaras súper económicas y que tanto me habéis preguntado como digo en el canal así que vamos a ver consejos que debes tener en cuenta a la hora de comprar en esas páginas y que a priori no tenéis por qué tenerle miedo No quiero decir con este vídeo que compréis en esas páginas, no es mi objetivo y yo solo os voy a decir cómo hacerlo para que tengáis 100% confianza ya cada uno que haga lo que quiera y también deciros que este vídeo no está patrocinado por ninguna de esas páginas web pero por motivos de la vida y porque me da un pelín de morbo ese tema yo compro en todos los sitios, yo compro en cualquier sitio de hace muy poco, si me seguís por Instagram os lo dejo por aquí, guiño guiño compré en una publicidad de Instagram es por ponernos un poco en contexto y ahora ya empezamos con el tema un disco duro, súper pequeño, así súper chiquitito súper pequeño, súper súper el disco duro era de 2 teras y ya os digo, súper pequeño, de 2 teras dices, wow, esto tiene que valer una pasta pues no, valía aparte era M.2 que es más que SSD de rapidez, era 1 giga que normalmente son 3, pero bueno, era 1 giga por segundo que es una pasada, es el doble que un SSD 20, 30 euros, 35 euros, creo recordar vale, 35 dólares que al final se quedaban 30 euros o algo así, vale, más o menos para que os hagáis una idea no es su precio y dije, yo lo compro vale, dices, estás loco, te van a estafar y tal bueno, vi que tenía Paypal y dije, lo compro y, ¿qué pasó? cuando me llegó, me llegó un disco duro que lo tengo por aquí este disco duro, vale ahí, un disco duro digo, un disco duro, un pendrive de 8 teras el tema es que no pasa nada porque cuando me llegó le hice una foto y se lo mandé a Paypal Paypal automáticamente me devolvió el dinero luego, más adelante en Instagram alguno que otro me dijo en este caso fue uno me dijo que había comprado dos y le habían llegado perfectamente me mandó una foto de que los tenía puestos en el ordenador y tal y a priori parecía que sí que era verdad yo no lo sé me extraña mucho pero bueno, yo probé para contaros la experiencia así que, bueno, con esto os digo yo, si me seguís en el canal desde hace tiempo lo sabéis, yo he comprado en eGlobar Central muchas veces, vale he comprado una de 7100 he comprado una de 610 he comprado un 1750 de Sigma he comprado un 85mm que actualmente tengo que vendí no sé, me acuerdo si es uno u otro creo que es el que vendí y no sé si he comprado algo más vale el drone no lo sé vale pero, por ejemplo, la 750 no la compré allí y todo lo que voy a comprar actualmente después con el tiempo pues no lo compraré allí vale esto, cada uno que haga lo que quiera y no voy a explicar mis por qué sí o por qué no, vale no es por nada malo ni nada de esto es solo temas de asesoría y tal vale porque me sale mejor comprarlo en España aunque sea más caro pero si estás empezando seguramente eso te la repanpinfle y te dé igual todo el tema del IVA de España y de todo esto así que no te voy a juzgar ni nada yo lo hice en su día y al que lo haga lo apruebo porque estás empezando y el que un país te retenga y no te y no te deje comprar una cámara porque tiene unos unos impuestos que son absurdamente absurdos pues es la finalidad porque la fotografía no se puede retener entonces cómpralo pero sé consciente de a dónde lo compras vale entonces por ejemplo eGlobarCentral está guay es una página que no vas a tener problemas que en 8 o 10 días a mí personalmente habrá gente que le haya pasado pero es que si te metes en Google es que el otro día me metí y nada más buscar en Google eGlobarCentral te sale eGlobarCentral y siguiente eGlobarCentral Opiniones se acaba se acaba de activar el Siri del Google no sé por qué porque he dicho bueno la cuestión es esa el primer resultado era eGlobarCentral y el segundo era eGlobarCentral Opiniones esto es algo que a la gente le pone en alerta cuando ve esos precios que no son normales vale y es por eso vale creo que es por eso no me hagáis mucho caso pero creo que es porque se exaltan el tema jurídico de España al igual que muchas que son de de las Canarias tienen los precios más baratos pero cuando te lo mandan para acá en la aduana te lo paran vale como es Bizanta creo y algunas más cuando llega a España algunos pasan y algunos no si no pasan te lo para la aduana y pues al final tienes que pagar la diferencia y te cuesta y te cuesta lo mismo que si lo compras en Amazon o lo compras en otro sitio si no quieres tener problemas y quieres tener tu equipo cómpralo en Amazon yo aquí debajo te dejaré algunos productos que he visto que son económicos en Amazon para que tengáis ahí una pequeña recompensa por ver el vídeo y después todo mi equipo en enlaces de Amazon vale todo lo que compréis a través de esos enlaces a vosotros se los va a costar lo mismo y a mí me van a dar una pequeña 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 comisión que me va a ayudar a comprar mejores micros a comprar mejores objetivos y a crear mejor contenido para vosotros pero entonces solo está esa diferencia solo hay esa diferencia a la hora de comprar en Amazon o comprar en una empresa española vale una tienda que que declare sus impuestos en España a una que los declare o que sea fuera de España pues no vale hay varias diferencias la primera es el precio vale obviamente porque pues eso te saltas el IVA creo como digo y la segunda es que no tienes garantía española no tienes garantía Finicom en el caso de Nikon Canon supongo que tendrá la suya también y no tienes esa garantía de España tienes garantía obviamente obligada de Nikon Europa vale o Nikon Mundial o no sé cómo se llamará pero no tienes garantía de España entonces a la hora de la garantía de España no sé qué tal te tratarán yo cuando compré la D610 ya que era un equipo que aunque sea más barato no es barato me hice el seguro este global de dos años que tienes pues eso te cubre todo si se rompen o se te pierde o lo que sea te lo cubre y todo esto dos o tres años son entonces yo os recomiendo que si lo compráis en el global central pues lo pongáis ese seguro por otro lado y en principio una cámara de fotografía a no ser que tenga algún fallo de fábrica que no suele pasar casi nunca vale puede que pierda aceite algunas por el sensor y tal y la única que conozco yo que habrá más pero la única sí que conozco grave fue la de 750 que ya está solucionado que también subí un vídeo y se volvió un poco la gente loca pero ya está solucionado entonces una cámara normalmente si no la tiras al suelo o se te cae o lo que sea no vas a tener ningún problema a la hora de funcionar con ella y te va a durar la vida es como si te compras un iPhone te va a durar toda la vida a no ser que le des una leche en la pantalla como yo y se te joda pero si no vas a tener iPhone de por vida porque son máquinas que están muy bien hechas que vale su dinero y que no vas a tener ningún problema pero entonces ¿hay que comprar en el global central nada más? pues no puedes comprar en todas las páginas que haya hay miles ¿vale? bueno miles no hay bastantes e incluso en Ebay hay muchas gangas que vienen de Inglaterra que no vienen directamente de Hong Kong y tal yo por experiencia os puedo decir que el tema de las cámaras a mi pasó con la DS-7100 porque estuve probando varias baterías para ver la carga si tenían carga todas y se ve que hizo un cortocircuito que normalmente eso no pasa pero he visto casos de otras personas que si le ha pasado y lo que pasa con esto es que perdón lo que pasa con esto es que al hacer el cortocircuito se borra el idioma español o sea el idioma español y todos los idiomas que se han metido posteriormente principalmente esa cámara solo lleva el idioma chino japonés el que lleva las letras raras no sé exactamente cuál es pero vamos el de por allí y el inglés vale solo lleva esos dos idiomas las que vienen de Hong Kong o de por allí entonces aquí en España o al mandarlas de allí para acá para ahorrarse dinero y supongo que guardará más o sea ganarán más si las mandan de aquí para acá porque aquí las pueden vender más caras no sé si se entiende bueno la cuestión es que les meten el idioma de manera no oficial vale le meten todos los idiomas a esas cámaras yo lo sé porque cuando se me borró el idioma español que si te pasa la mandas a Finicom a Nikon y te cobra 30 euros creo que me dijeron que era o sea que es muy poco más el envío vale el envío de ida y vuelta y ya está y en una semana tienes la cámara otra vez con todos los idiomas pero en teoría eso no debe pasar pero si pasa que sepas que eso es lo que se puede hacer según que cámaras según que servicios técnicos que no son oficiales también te lo pueden hacer pero no todos los modelos lo tienen y en este caso la de 7100 que pena no lo tenían vale entonces bueno para que tengáis un poco la idea de este tema como comprar en estas páginas que me desvío del tema básicamente hay dos claves que tenéis que tener en cuenta nunca hacer transferencia bancaria en mi caso bueno no sé si es o no pero yo os voy a contar mi caso vale no soy experto de esto pero bueno os podéis ir al banco y decirle oye que es lo más seguro y si esta transferencia bancaria le va bien pues genial pero en mi caso yo pagué en una cabilla de global central os lo dejaré aquí vale que hice un vídeo de value basket vale os dejaré el enlace aquí para que lo veáis en esa página compré un objetivo un 50 milímetros 1.4 de sigma el sigma art que le cogí manía a ese tema y al final cuando me devolvieron el dinero no volví a pedirlo pero creo que lo voy a pedir en breve y después de un mes que no me venían no me contestaban correos no me contestaban nada dije ¿qué hago? me quedé sin 500 y pico euros que me costó que me querían cobrar o 600 y entonces fui a mi banco que es Cajamar vale y me dijo trame todas las conversaciones que tengas y nosotros se las mandamos a Visa vale que es con la que has pagado en este caso ahora tengo Mastercard pero bueno es lo mismo se lo mandaron a Visa y Visa hizo las comprobaciones vio que todo el mundo estaba diciendo que era una estafa que era una estafa que tal justo después de comprar yo no antes mala suerte la mía y me devolvieron el dinero tan felices vale a la semana tenía mi dinero y perfecto con esto quiero deciros que no tiene por qué ser Paypal que Visa también tiene su seguro y si es una estafa te va a devolver el dinero no es lo mismo que entrar a Paypal y decir abrir centros de resoluciones y tal que es más rápido o más cómodo desde tu casa pero si vas a tu banco y le dices el caso y guardas las conversaciones al igual que Paypal te va a devolver el dinero entonces mínimo que sea para pagar por tarjeta pero bueno si quieres ahorrarte movimientos y tal te recomiendo Paypal así que nada dejadme en comentarios cuáles son vuestras webs cuál es la web más rara que has utilizado para comprar tu cámara o cualquier cosa da igual deja qué cosa compraste si es legal y y en los comentarios y la web sin enlace vale que solo el nombre por ejemplo si es eGlobalCentral no pongas eGlobalCentral.com sino eGlobalCentral porque si no YouTube te banea el o te bloquea ese comentario vale entonces no lo van a poder ver los demás no pongáis el enlace pero me gustaría saber cuáles son las webs que habéis usado y a ver si hay alguna súper rara que os molaría muchísimo y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os haya ayudado nos vemos muy pronto con unos vídeos súper especiales que estoy deseando grabarlos nos vemos el próximo jueves con más un próximo jueves un próximo jueves Gracias por ver el video